¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo añadir y quitar una cuenta de Google en ASUS ROG Phone 5. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Cuentas. Aquí pulsamos Añadir Cuenta y elegimos Google. Esperamos un poquito. Y aquí iniciamos sesión en nuestra cuenta. Introducimos nuestro correo electrónico. Pulsamos Siguiente. E introducimos la contraseña. Continuamos. Aquí pulsamos Acepto. Ahora pulsamos Aceptar. Y ya está. Como ves la cuenta ya está añadida. Se encuentra aquí. Para eliminarla desde el dispositivo hay que simplemente pulsar la cuenta, pulsar Quitar cuenta, confirmar aquí a la derecha y ya está como ves la cuenta ya está eliminada. No te olvides de probar el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.